La Universidad Católica, a través de la Dirección de Transferencia y Desarrollo, se encuentra impulsando la llegada de los resultados de investigación creados por académicos de nuestra universidad a la sociedad y el mercado. En los últimos años hemos transferido desarrollos tecnológicos en áreas tan diversas como salud, educación, transporte o construcción, a través de innovaciones que están mejorando la calidad de vida de las personas. La lengua de señas chilena es exclusivamente chilena, entonces cuando son software que vienen de fuera, uno tiene que hacer las adecuaciones respecto a la lengua y acá también se ve la necesidad como más cercana. Sueña Letras es un software gratuito diseñado por CDTUC para el apoyo del aprendizaje de la lectura y escritura de niños con déficit auditivo. Mira, el software ha sido una ayuda bastante importante, sobre todo porque tiene incorporado la lengua de señas. Acá en aula nos permite, no sé, dentro de los contenidos que aparecen primero básicos, está el abecedario en todas sus formas de escritura, manuscrita e imprenta, entonces nos permite también reforzar y ejercitar ese tipo de contenido. Sirve ha resuelto innovadoramente los problemas de la ingeniería de estructuras, mejorando el comportamiento de estas frente a los terremotos. Esta tecnología ha sido aplicada en el primer rascacielos de Sudamérica. Es bien particular lo que pasa con esta tecnología o con este sistema que tiene este edificio. A quienes nos ha tocado vivir la experiencia de temblores o sismos relativamente fuertes en los dos escenarios, en un escenario de un edificio no aislado versus un edificio aislado como este, el temblor se siente bastante diferente. El edificio tiene una suerte de bamboleo y entiendo que ese efecto se produce precisamente por esta disipación de energía que está generada por los disipadores que están puestos en cada tres pisos dentro del edificio. En el Jardín Infantil del Campus San Joaquín se ha implementado MAFA, a través de un set de soporte físico, una plataforma virtual y material de modelamiento para párvulos. Invita al grupo pedagógico junto a los niños a habitar un ambiente físico flexible, significativo para el aprendizaje, empoderador y favorecedor del bienestar de los niños. Bueno, nosotros a partir de este año 2016 vamos a implementar el proyecto MAFA en las cuatro salas de nuestro Jardín Infantil. El sistema tradicional de mobiliario que tenemos en Chile tiene más de 30 años, digamos. Creo yo que MAFA va muy en esta mejora de la calidad de la educación parvularia. El que los niños puedan intervenir, empoderarse, reflexionar en torno de cómo, por ejemplo, podemos organizar nuestro espacio, sin duda que es lo que nosotros deseamos en busca de la mejora de la calidad de la educación parvularia a nivel país. El Hospital del Salvador está implementando el uso de biomodelos para las cirugías maxilofaciales. Esta tecnología se basa en la impresión 3D de réplicas de segmentos óseos, ayudando a disminuir los costos quirúrgicos, mejorando la planificación de la cirugía ósea, logrando un procedimiento más eficiente y seguro. Mira, los biomodelos en el fondo, en nuestra área médica y especialmente en lo que es cabeza y cuello, es una tecnología transversal que le ha sido de gran utilidad a los ontólogos, a los cirujanos de cabeza y cuello, a los neurocirujanos, botorrinos. Y la ventaja es que nosotros podemos tener una imagen 3D de la patología específica que tiene un paciente y nosotros en base a eso podemos aproximarnos a un tratamiento más óptimo para ese paciente. De verdad que es un aporte para nosotros, porque además está la cercanía y nuestros niños han participado. Sumamente enorgullecedor saber que este tipo de tecnología, en un edificio tan moderno como este, se desarrolló en Chile. Yo creo que nos ha llevado a la reflexión de pensar nuestro espacio físico, así como las prácticas pedagógicas, las experiencias, las familias, en que el espacio es un tercer educador en el aula. Yo, la verdad, vivo en un piso 23 en mi casa, pero prefiero pasar los temblores y todo acá, porque me siento segura en este edificio. Normalmente uno siempre piensa que, no sé, que los norteamericanos, los europeos, como que inventen ese tipo de cosas, y siendo un país sísmico, qué mejor que eso se haya creado acá en Chile. Queremos que el conocimiento que se desarrolla en la UC logre impactar la calidad de vida de las personas. La Dirección de Transferencia y Desarrollo continúa trabajando día a día para llevar al país y al mundo nuevas tecnologías que nos guíen a un futuro más seguro, inclusivo e innovador.